Esto es lo que no podemos dejar que pase. ¿Veis? Que se levante todo ese polvo. Esto es lo que pasa cuando no mantenemos bien la humedad. Esto es lo importante. Tienen que pisar y tiene que ser firme. ¡Ey! ¿Qué pasa, tortugueros? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí... Estamos teniendo un invierno muy raro. Temperaturas bastante altas de día y muy bajas de noche últimamente. Llevo unos días sin bajar a ver a las Hermani que están hibernando. Y lo cierto es que... Bueno, estos días me despreocupé porque había temperaturas muy bajas rondando el cero durante toda la noche y prácticamente la mañana. Y nada, estos días que subí un poquito más aunque hace frío de noche vengo a verlas. Voy a ponerle las garrafas congeladas y a seguir con esto. Termómetro, higrómetro. Esto no es opcional. Esto es obligatorio. Bueno, aquí estamos. Macho, desde que lo pese la última vez se quedó ahí, no sé si se ve. Y no se volvió a enterrar. Estas que están descongeladas metemos unas nuevas aquí para mantener esa temperatura. Ahí estamos. Vamos a intentar que no le apoye encima. Ahí, molestar lo menos posible. Vale. Vamos a ver cómo está esto de temperatura. Vale, está un pelín alta. Tenemos 10 grados, casi 11. 10,9. Vale, 10,2. 10,7. Entre 10 y 11 grados. Bueno, ahora con estas garrafas esperemos que baje un poquito. Mañana vendré a ver. Y otra cosa. Vamos a hablar un poquito del sustrato. El sustrato al final la gente pregunta mucho qué sustrato le pongo, qué si mezclo, qué si no mezclo. Hay que acordarnos de una cosa. Tenemos tortugas de tierra. No tortugas de sustrato. Entonces, como veis en los recintos exteriores es tierra. Crecen plantas, crecen hierbas, arbustos. Y esto es lo que tienen que tener. Tierra. Tierra. Vale. ¿Qué pasa? En el terrario se dan unas condiciones que no se dan aquí fuera. Unas condiciones de ventilación que aunque sean buenas para ser un terrario no deja de ser una ventilación bastante limitada. Entonces, para que haya esta retención de humedad que tenemos en el exterior de manera natural lo que solemos hacer es mezclarlo con algún tipo de sustrato vegetal como puede ser la turba o como puede ser la fibra de coco como hago yo. y de esta manera conseguir que retenga un poquito mejor la humedad. Vale. Aumentar la humedad general del terrario y y y y mantener compacto ese sustrato. Vale. Al mezclar esta turba o la fibra de coco con tierra conseguimos que el sustrato esté muy muy compacto. Luego bueno, hay muchos detractores por ejemplo de la fibra de coco porque es cierto que si la dejamos secar mucho se hace muy polvorienta. Lo mismo pasa con la tierra. La tierra si está ahí debajo del foco todo el día no humedecemos y tal en cuanto las tortugas empiezan a escarbar o o a moverse mucho empiezan a levantar muchísimo polvo y esto es malísimo vale para la para sus vías respiratorias para su salud y también incluso para los ojos. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Mantener la humedad siempre pues yo intento que no baje del 45% si baja el 45% normalmente es que el sustrato está demasiado seco. Entonces eso mezclamos con turba húmeda o con fibra de coco húmeda bien la arena o tierra arena si mezcláis arena que sea arena de sílice hay gente que mete arena de obra pero bueno es más cálcica puede provocar más problemas de impactación ya que hay animales que deciden comérsela entonces bueno arena de sílice hay gente que mete arena de río y y bueno yo tierra cojo la misma tierra que hay aquí en el recinto es la que utilizo para para mezclar con turba lo que sí hago como son tortugas pequeñas las que tengo dentro es cribarla muy muy bien cojo una red con una malla muy finita saco la tierra junto a un cubo y la voy pasando con la pala por la red la voy agitando bien y la voy cribando para que no vayan para que no vayan piedras ¿vale? porque eso sí que puede provocar una obstrucción grave y puede poner en riesgo la salud de nuestras tortugas entonces mucho ojo con con dejar entrar piedras y y bueno graba pequeña y tal es común ver vídeos o ver alguna foto alguna noticia de algún compañero que le ha pasado y se le ha muerto un animal por culpa de una de una impactación ¿vale? y nada vamos a ver un poquito estos sustratos como mezclarlo como colocarlo en el terrario como mantener esa humedad ¿vale? cositas detalles que podemos mejorar y que podemos ir implementando para que la humedad del terrario sea óptima siempre antes de nada ¡suscribíos! así de fácil nos suscribimos marcamos la campanita y así yo hago más vídeos y todos contentos cuatro semanas sin subir un vídeo y hemos aumentado un 50% de los suscriptores somos muy poquitos pero ya pasamos de 150 eso es una pasada tenemos que llegar a mil, dos mil tres mil, cuatro mil dentro de vídeo espero que os guste bueno estamos aquí en el terrario de las rusas veis que por aquí no sé si se aprecia está más más rociado bueno veis que por debajo está seco ya pero bueno esta zona la he dejado así un poco fijaros ¿veis? ¿veis? lo he dejado un par de días sin regar y mirad la cantidad de polvo vale esto es lo que pasa cuando cuando no mantenemos bien la humedad en este caso es solo tierra ¿veis? bueno aquí no está ni cribado vale estas no no se comen las piedras ya ya no lo hacen de hecho estas son demasiado grandes pero bueno hay alguna pequeñita en el caso de las rusas no pasa en la surcata sí que ya las he visto echar alguna arenilla a la boca vale entonces cuando no mantenemos bien la humedad esto es lo que pasa ¿veis? se levanta un montón de polvo vale por eso por aquí si veis por aquí ya está más húmeda ¿vale? es que aquí también está compacto vale aquí al no humedecer ya no está tan compacto vale aquella zona sí está húmeda esta zona toda de aquí está más húmeda ¿vale? pero esta zona que no humedecido durante dos o tres días fijaros vale lo he hecho con esta zona porque aquí es donde menos tiempo están ¿vale? se van a dormir allí al fondo y la mayor parte de tiempo que están activas están por esta zona de aquí por donde están los focos entonces esto es lo que no podemos dejar que pase ¿veis? que se levante todo ese polvo vale aquí no es demasiado porque lo de alrededor está húmedo y tal ¿eh? lo vamos a humedecer ahora con el con el flix y ya está vale con el charro este y listo vale puede empapar un poquito por arriba en diez minutos está prácticamente seco el tacto se queda húmedo que es como tiene que estar vale aquí es solo tierra entonces este terrario que lo tengo solo con tierra es más complicado hay que estar más pendiente y humedecerlo más veces ¿vale? entonces yo os recomiendo mezclar en el otro que es fibra de coco aguanta mucho mejor la humedad bueno si os fijáis 55% de humedad ¿vale? está todo bastante seco y rociamos un poquito de agua vale esto es lo de todos los días todos los días rociar un poco de agua por aquí un poco de agua por allá el área de asoleamiento intento no tocársela mucho fijaros ¿veis? zona seca donde están ellas zona más húmeda ya subió la humedad al 67% y así es como intento mantenérselo ¿vale? veis que por aquí está húmedo por ahí seco entonces esta zona que es donde están ellas la dejamos más seca por aquí suelo empaparlo más detrás de esta piedra y hacia allí hacia donde está la otra piedra igualmente se empapa ¿vale? son zonas que retienen mejor la humedad ¿vale? estar la piedra y tal bueno ahora ahora vemos cómo preparo el sustrato ¿vale? simplemente vengo con la pala masacar un poco la tierra ¿vale? ablandarla separarla ¿vale? veis que ya está más suelta y tal entonces ahora el cribado preparamos un cubo con una red con una malla fina ¿vale? tiene pues un par de milímetros o así y lleno la malla vamos ahí cierra suficiente y ahora lo que vamos a hacer es coger la malla por aquí y por allá ahí estamos levantar y empezamos a citarla un poco ¿vale? así es como tribo yo la tierra siempre que voy a preparar un sustrato ¿vale? un sustrato para para un terrario que insisto es tierra tenemos tortugas de tierra luego ya vemos si lo mezclamos o si no lo mezclamos dependiendo de la especie dependiendo del terrario la cantidad de sustrato que lleve o o lo que sea si no lo entiendes si algo te parece raro o si no estás de acuerdo deja un comentario escribe yo te contesto y si puedo aprender de ti mejor aquí estoy con lo que va a ser el montaje del terrario esta es la tierra que hemos sacado mirad ¿vale? así queda después del cribado ¿vale? es tierra limpia ¿vale? sin gravas sin piedrecitas nada que pueda lastimar a nuestras tortugas ¿vale? voy a montar ahora este terrario que es un terrario que suelo tener como provisional y y es para una llegada que que vamos a tener esta semana bueno semana que viene y y es una tortuga muy especial que va a venir ya os voy a explicar veréis por qué veréis por qué es tan especial esta tortuga bueno vacío aquí toda la tierra vale y ahí tenemos vale eh os cuento esta tortuga va a estar aquí eh una semanita solo una semanita entonces esto que le voy a preparar es algo muy provisional simplemente simplemente para tenerla aquí controlada durante esa semana ¿vale? entonces un poquito de tierra no le voy a poner una capa de sustrato muy grande simplemente a cubrir ¿vale? vale uno ¿veis? esto queda compacto ¿veis como suena? ¿eh? así es como tiene que estar el sustrato de nuestras tortugas compacto esta capita es muy finita ¿vale? cuando tuve las las dos sulcatas baby aquí le tenía como el doble pero bueno estuvieron aquí al final hace más de dos o tres semanas y era bueno que tuvieran para excavar y tal esto va a ser una especie de cuarentena la tortuga la tortuga que me viene lo que quiero es tenerla sé que es una tortuga sana es de un criador que conozco está en unas circunstancias muy especiales y por eso viene para aquí entonces sencillamente quiero tener la observación pues eso siete o diez días ver que no haya cogido moco ni nada por el estilo en el viaje y ver que esté que esté todo correcto antes de de mandarla a su hábitat definitivo por el momento pues ahí tenemos mirad veis veis esto es tierra nada más solo tierra tierra húmeda ayer llovió bueno esta noche llovió la cribé bien como visteis y y ahora lo que me da es un soporte rígido vale un soporte que está duro vale para que las tortugas puedan pisar y no hundirse vale para que puedan ejercitar sus patas como es debido también tendrán algo de desgaste en las uñas y demás vale le voy a meter poquitos elementos voy a meter el refugio el refugio en este caso se lo voy a poner en este lado de aquí vale vamos a poner aquí este va a ser el refugio aquí voy a poner una cerámica conectada a un termostato aquí irá una lámpara la de vb y en el otro lado ya veréis lo que va a ir porque normalmente no lo haría pero vais a ver vais a ver lo que va a ir y por qué lo veréis pues un poquito más adelante bueno pues listo voy a montar termostato voy a montar lámpara cerámica y le añadiré un poquito de heno dentro del refugio que a mí os gusta tener algo de heno y le voy a poner alguna piedra o algo por el medio para que no quede todo tan abierto que siempre como dije ya en el vídeo del terrario de la sulcata siempre les anima más a moverse y a explorar entonces ahora le voy a meter calor le voy a meter chichas de terrario para que se caliente para que empiece a evaporar un poco el agua que trae el sustrato ya está compacto ¿veis? esto es lo que tiene que ser así es como tiene que estar un sustrato voy a coger la cámara para que veáis bien vale voy a acercar el foco ahí ¿lo veis? vale ¿veis? yo doy con el dedo y no se hunde ¿vale? ¿veis como suena? esto es lo que tiene que haber en el sustrato de vuestro terrario ¿vale? lo que tienen que pisar las tortugas nada de poner fibra de coco o turba sola porque al final se hunden no caminan como Dios manda ¿vale? esto esto es lo que hay bueno que no lo he dicho antes estoy en el fallado de mi casa ¿vale? es el ático ¿vale? estoy en el tejado aquí tengo casi 100 metros cuadrados ya veremos lo que hacemos más para adelante pero bueno la guardería puede ser aquí puede ser un muy buen sitio para la guardería y otros bichos que les tengo muchas ganas ¿vale? vamos a hablar de esto ¿vale? termómetro y grómetro esto no es opcional esto es obligatorio porque si no tengo esto no tengo manera de controlar los parámetros reales de mi terrario vamos a dejarlo ahí simplemente para ver lo que lo que me va dando este este terrario tal y como lo tengo aquí recuerdo que está abierto ¿vale? el sensor habría que ponerlo en vertical pegado al suelo y vertical o cerca del suelo y vertical como esta tierra es nueva puede llegar incluso al 80% entonces bueno la dejamos así que ventile que libere un poquito esa humedad y lo que vamos a hacer es venir más tarde y controlar a ver cómo va la cosa bueno hemos hecho un cambio he puesto ahí un vapor de mercurio que tenía por aquí y una cerámica ¿vale? una cerámica son 100 vatios pero va conectado a un termostato ¿vale? y la voy a tener todo el día encendida he dejado todo montado ya tenemos todo funcionando vemos ahí vale 87% de humedad 28,6 grados vale ahora la humedad ha subido bastante porque tengo las puertas cerradas mirad esto se ha se ha condensado esto os voy a dejar así dejo esta abierta para que vaya ventilando eliminando exceso de humedad ¿vale? el sustrato está perfecto el sustrato está perfecto vale así es como debe quedar bien compacto y ahora dejamos abierto para eliminar humedad hoy quedará todo el día así y y ya mañana veremos cómo está bueno vamos a parar vamos a parar y vamos a hacer otra parte ¿vale? resumen tierra sobre todo tierra no os compliquéis a veces lo más sencillo es lo mejor no hay que complicarse la vida para que las tortugas estén bien tierra es lo más fácil vais al monte vais al campo vais a la finca vais a cualquier lado y cogeis un cubo de tierra ya está lo cribáis bien os lo lleváis para casa y preparáis el sustrato de vuestras tortugas no tiene más podemos mezclarlo con turbas o con fibra de coco mucho ojo con dejar que se seque mucho y produzca polvo ¿vale? ya veis que la tierra por sí sola produce polvo la fibra de coco por sí sola también pero si mantenemos cierto grado de humedad de ese sustrato esto no va a pasar ¿vale? en el siguiente vídeo vamos a seguir hablando de esto vamos a hablar de las diferentes cortezas que mucha gente usa vamos voy a hablar un poquito del sustrato en capas también os dejaré alguna recomendación y por supuesto os voy a presentar a la nueva tortuga que como dije viene en unas circunstancias muy especiales y veréis que veréis que vamos a estar muy pendientes de ella ¿vale? entonces nada espero que os guste espero que que bueno os suscribáis al canal el que no el que no esté suscrito y y activáis las notificaciones ¿vale? este vídeo hoy es lunes pues si no lo subo hoy lo subiré mañana y intentaré antes de que acabe esta semana subir la segunda parte ¿vale? ya con la presentación de la nueva tortuga y tal que me va a llegar mañana mañana martes ¿vale? así que muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima tortugueros ¡SUSCRIBÍOS!